Bueno, el primer caso nos llega de la mano del señor Agustín Colmelares. Y el señor Agustín está muy preocupado porque dice que en su comunidad se ha creado una suerte de ambiente anárquico, apático, que las personas no quieren asistir a las reuniones, no quieren participar formando parte de la junta de condominio, no quieren contribuir con los gastos que están obligados a cumplir dentro de su comunidad. Y de hecho no existe una junta de condominio, solamente queda una persona, un solo miembro, que es una persona ya mayor, no es anciano, pero es una persona ya mayor, que siempre ha demostrado una buena disposición a participar. Y que de alguna manera, pues, no solamente es el administrador, termina siendo así como que el gerente de operaciones de todo el condominio. Y que él de alguna manera, pues, también ha apoyado a este señor, que en este momento se retira porque tiene, está padeciendo de cáncer. Y además de esta situación de alguna manera de anarquía, hay un grupo de vecinos, no conformados por más de cinco personas, que permanentemente se encuentran hostigándolo, amenazándolo, y que no crean las condiciones suficientes para que este señor, que está solo administrando el condominio, pues, pueda hacer eficazmente su labor. Él considera que hay una, que, bueno, que hay una labor de boicot. Se han convocado en varias oportunidades a asambleas de copropietarios, no hay quien quiera asumir la junta de condominio. El apellido ayuda inclusive a este grupo de vecinos conflictivos para que formen parte de la solución. De buena gana han aceptado algunas cosas, pero no quieren asumir la responsabilidad de cosas como, por ejemplo, la supervisión de los servicios públicos. Y él quiere saber qué hacer, cómo solucionar este tema, porque se considera que ante la ausencia de los vecinos de formar parte de una junta de condominio o de resolver, van a quedar en manos de este grupo de vecinos complicados, problemáticos, que de alguna manera, pues, están en contra de la ley y que tampoco quieren asumir una junta de condominio, sino que quieren hacerlo en forma anárquica y arbitraria. Yo te sugiero, en este caso, Agustín, que ojalá pudieras tener la ayuda de un centro de solución y mediación de conflictos. Hay que reconocer en algunas oportunidades en que nuestra única intención no hace posible la solución para una situación tan delicada como esta en la comunidad. Si no existen personas que quieran postularse al cargo de la junta de condominio, pues van a tener que nombrar un administrador, van a tener que nombrar un operador, un supervisor de operaciones, una suerte así de gerente, que se encargue de hacer todas estas labores que hace este señor mayor en forma gratuita. Si las personas no quieren participar, pues van a tener que pagar esa no participación, porque si no, el condominio se va a quedar a la deriva. Y cuando se queda a la deriva, en manos de personas anárquicas, pues bueno, el ambiente dentro de esa comunidad cada día se va a tornar más difícil. Hasta que llega un momento que, bueno, cree su propio caos para conseguir su orden. Yo te sugiero que de verdad en el lugar donde vivas, averigües cuáles son esas oficinas, esos entes gubernamentales que apoyan como centro de solución del conflicto. En algunos casos pueden ser casas de justicia y paz, en algunos casos hay una oficina de justicia municipal, en su alcaldía, junta a la alcaldía, en otros casos puede ser la defensoría del pueblo, porque no existe una uniformidad. Anteriormente contábamos con las prefecturas que cumplían esa labor, pero actualmente no existe un solo órgano y un solo procedimiento. Entonces, la alternativa que yo te ofrezco en primer lugar es conseguir un tercero extraño que pueda ayudar a mediar en el conflicto y que pueda tener autoridad con esas personas que nos dicen que, bueno, que permanentemente están creando una suerte de anarquía en el cargo. Porque, bueno, también a las personas hay que enseñarlas a saber cómo se hacen las cosas. No todo puede ser a la manera de una sola persona. Debemos aprender que las decisiones se toman por la vía de la mayoría. La mayoría son decisiones democráticas, es la mayoría la que toma decisiones. Y tendremos entonces que aprender que si las personas no quieren participar en asamblea, pues utilizar la consulta por escrito. Es un mecanismo que está previsto en la ley, Agustín, y lo puedes utilizar para tomar decisiones. Por ejemplo, como nombrar un administrador, como nombrar un jefe de operaciones en el condominio que resuelva este tipo de cosas. A lo mejor un mismo cario, no le malganar ser innecesional por ser jefe de operaciones, entendiendo que es laboral con esa persona. Pero trataría de poner un poco de orden hasta tanto las condiciones estén dadas para elegir una nueva junta de condominios. Si ya este señor que ayuda en el condominio, tiene esta situación de salud, tiene cáncer, para nada le va a beneficiar este ambiente conflictivo e intolerante en el cual ustedes se están desarrollando en estos momentos. Entonces, aprovechen, utilicen esa vía, llamen a una consulta por escrita, conversen con los vecinos a ver quiénes quieren postularse para el cargo de gerente de operaciones o coordinador de operaciones y contraten un profesional de la administración externo que pueda llevar las cuentas claras en el tema de condominios. Esa es la recomendación que el día de hoy te puedo brindar inicialmente y por favor nos gustaría que nos mantuvieses informados sobre cómo va el proceso y si la comunidad va a requerir algún tipo de acompañamiento, que creo que eso es una de las cosas en que más nosotros adolecemos. Tenemos las ideas, tenemos saber cómo hay que hacer, pero no contar con un acompañamiento, una persona al lado que nos vaya indicando cómo vamos, validando si vamos bien o a lo mejor cambiando de ruta si lo que estamos haciendo no produce los resultados suficientes. Así que esa es la alternativa que te ofrezco para este caso que nos has enviado al servicio de atención pública de micondominio.com.